El juego Forza Horizon 2 presenta Rápido y Furioso gratis para Xbox One y 360, estará completamente gratis hasta el 10 de abril del año en curso, es un juego independiente así que no es necesario tener el juego de Forza Horizon 2 para poder jugarlo. El spin-off relacionado con la próxima película de Rápido y Furioso llegó a Forza Horizon 2, se trata de un juego completamente independiente que no necesita de una copia del título principal para disfrutarse, y lo mejor de todo es que estará disponible de forma gratuita. Desde el 900, HP 1970, Dodge Charger hasta el 2013, Jeep Wrangler blindado y muchos más, cada uno de los automóviles incluidos en Forza Horizon 2, Presence, Fast y Furious están sorprendentemente detallados y son muy divertidos de conducir. Link de cada juego en la descripción del vídeo o pueden buscarlo directamente en la tienda de juegos de Xbox One y 360.